Que linda es mi madre querida, emblema y poema de amor, caricias de Dios en mi vida, consuelo y perfume de flor. Caricias de Dios en mi vida, consuelo y perfume de flor. Si el cielo se luce de estrellas, de aurora, de luna y de sol, la tierra ostenta de bellas virtudes de un alma de Dios. Que habita en mi madre querida, que asoman en su corazón. Que habita en mi madre querida, que asoman en su corazón. Que habita en mi madre, consuelo y perfume de flor. Que habita en mi madre, consuelo y perfume de flor.